Mi nombre no importa, mi trabajo menos. Busco un libro perdido, pero me encuentro con otros. Ya había dejado de buscar en bibliotecas o en librerías. Sabía que iba a aparecer en el lugar menos pensado. ¿Seguir buscando o sentarme a esperar? Una excursión a los indios ranqueles, de Lucio V. Mancilla. El libro resulta de un viaje, una excursión, para relevar el territorio bajo control de las tribus ranqueles. El que viaja lo hace como funcionario estatal y una suerte de espía. Es una obra literaria magnífica, en la que respira el asombro, el festejo y la risa. También sobre el propio escritor. Lucio V. Mancilla, el sobrino amado de Juan Manuel de Rosas, fue con sus ademanes de dandy a las tolderías y con su vocación de gourmet a probar las tortillas de huevo de avestruz. Hay un tono humorístico en lo que narra. Desde el loncomeo con los indios borrachines, hasta los relatos de los soldados en el fogón. La seducción de la china Carmen, sus sueños nocturnos de emperador. Pero también es la narración de una realidad en la que civilización y barbarie quedan sumergidas en el tembladeral de la indistinción o de la inversión. Esta ambigüedad, para ser reconocida, necesitaba de un escritor con valentía y el desdén señorial de Lucio V. Mancilla. Lucio V. Mancilla. Lucio V. Mancilla. Perdón. Sí, buenas tardes. Permiso. Sí, sí. Me siento un minuto. ¿Cómo no? ¿Qué hacen acá? Y esta es la Facultad de Filosofía y Letras. Ah. No sé. No, no, no. Desconozco el motivo de su pregunta. Ah, yo tengo este libro. ¿Qué me dice esto? Este es un libro importante que se trae consigo. Ajá. ¿Por qué? Y es un libro que tiene una serie de claves acerca de la historia argentina del siglo XIX. Es un libro que probablemente si se hubiera impuesto sobre algunos otros, quizás tendríamos otra literatura. Básicamente lo que pienso es en Facundo de Sarmiento. Porque tiene una mirada completamente distinta a la de Sarmiento. Es más literario. Es menos teórico. Es menos teórico. Es un libro que viene de la experiencia, digamos. Mancilla dice que casi todos los que observaron La Pampa se equivocan, ¿no? Porque la describen como una superficie plana, lisa, sin accidentes. En realidad, bien mirada, caminada o cabalgada de cerca, La Pampa está llena de accidentes. No hay hondonadas, lomas, lomitas. Pero narra, digamos, una circunstancia muy particular que es la de la vida con los indios. Y, digamos, va a pactar un acuerdo con ellos y, mientras tanto, convive en la tribu. Y hay una serie de episodios de esa convivencia y una serie de conclusiones a las que llega Mancilla acerca de lo civilizado que son los ranqueles, ¿no? Y de cómo, en realidad, esta articulación de la civilización y la barbarie, ubicando casi siempre la civilización en la ciudad y la barbarie en el desierto, es una articulación bastante falsa, ¿no? Que hay tanto desierto en la ciudad como civilización en el desierto, ¿no? Un lenguaje que por momentos es burlesco casi. Y de lo que se ríe Mancilla es, me parece, de algunas de las prerrogativas de la tradición liberal en la Argentina, de la tradición del progreso en la Argentina. ¿Pero no se ríe de los ranqueles? También se ríe un poco de los ranqueles, sí, sí. Tanto como, tanto como, más bien, digamos, hay una observación de asombro en primer lugar. Pero, pero sí, también, un poco se ríe, sí, sí, sí. ¿Quiere agregar algo más? Sí, se puede decir mucho más, pero lo dejamos de acá. Bueno, este, no es cierto. No hay caso. Por cada libro que buscás, hay otros 100 que te buscan. ¡Gracias! ¡Gracias!